Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es el recorrido por San Juan del Sur. Esto es en colaboración con los canales participantes en un hermoso colaborativo. Espero que los visites, espero le regales un like y en la cajita de información voy a dejar los links directos a los canales participantes. San Juan del Sur fue descubierta en 1522 por el navegante español Andrés Niño, el cual andaba en busca del estrecho dudoso, buscaba la unión de los mares Atlántico y Pacífico y atravesaron a través de tierra firme de San Juan del Sur. Cuando los españoles llegaron a San Juan del Sur, era un pueblo artesano. Ellos quedaron admirados de las artesanías de barro, la cerámica utilitaria y ceremonial de los primeros pobladores. En 1827 fue declarado por decreto de la asamblea constituyente de la Federación Centroamericana, declarado puerto pesquero, recibiendo el nombre del puerto de la independencia, y prestó servicio de cabotaje hasta 1830 por la ley del 18 de septiembre de 1840. Se le concedió al puerto la plenitud de exportación e importación, recibiendo un nuevo nombre de San Juan del Sur, de la Concordia, nombrado finalmente puerto mayor por la ley de la república en el año de 1851. Durante la administración del director supremo, el reyvense licenciado Laureano Pineda, con grandes privilegios igual a los del puerto de San Juan del Norte, en el Caribe nicaragüense, no obstante, los cambios mencionados fueron dados a finales de 1851. A comienzos del año siguiente, se le da el nombre al puerto, como a los pobladores, el nombre de Ciudad Pineda, como reconocimiento al mencionado director supremo, pero este cambio no prosperó y se mantuvo hasta el día de hoy con su primitivo nombre de San Juan del Sur. Su nombre es denominado así por estar en la costa del Mar del Sur u Océano Pacífico y así poder diferenciar de San Juan del Norte. Tiempos después, se confirman los nombres de ambos puertos como terminales de ruta del tránsito. En la playa se puede observar una bahía en forma de U, casi perfecta y rodeada por montañas. Y aquí se estableció el pueblo de San Juan del Sur y esto la hace más hermosa y atractiva del país. Su arena no es blanca comparada con la del Caribe, pero sí más clara que el resto del Pacífico. Aquí se pueden realizar paseos en bote para visitar playas vecinas, para la pesca deportiva, para el buceo, la fotografía marina, aviestamiento de ballenas, canopitur, en los alrededores montañosos y gran actividad de vida nocturna y es posible nadar en ellas gracias a las aguas tranquilas. En lo que es la bahía está localizado el pueblo de San Juan del Sur, que a través del tiempo ha trabajado en ofertas turísticas y se ha convertido en uno de los destinos turísticos de playa con una gran oferta y más amplia. Aquí se pueden disfrutar de la gran variedad de mariscos en la mayoría de restaurantes que se localizan junto al mar. Y el trato, calidez de los hoteles que prestan servicios de alojamiento. También la gran facilidad de un pueblo pequeño donde se encuentran de todo, como tiendas, oficinas de correo, internet, centros de salud, escuelas de idiomas, estaciones de policía, gasolineras y talleres, entre otros. Y esto ha sido todo por una nueva aventura en un nuevo recorrido por San Juan del Sur. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!